...detalle la información acerca del estado de salud del presidente Hugo Chávez. Nos enlazamos justamente a Caracas con Norberto Maza, corresponsal de Noticieros Televisa y Foro TV, para que nos cuente un poco más qué es lo último que se sabe acerca de la salud de Chávez. Norberto, te saludamos con muchísimo gusto. Muy buenos días. Muy buenos días, José Luis. Bueno, las informaciones en Venezuela siguen congeladas, manipuladas y de alguna manera restringidas por el gobierno venezolano, que no ha dicho ninguna información oficial nueva, salvo lo último del vicepresidente Nicolás Maduro, que dijo que el presidente Chávez tenía conciencia de la gravedad de su estado de salud. Sin embargo, esta afirmación de las últimas horas ha sido muy cuestionada por numerosos médicos y por personalidades políticas que han puesto en duda que el presidente Chávez, de acuerdo a las informaciones internacionales, estaría en un estado de salud que no le permitiría tener conocimiento exacto de lo que le está sucediendo. Sin embargo, ha trascendido que se ha generado una matriz de opinión de que probablemente hoy pudiera haber algún tipo de anuncio en relación a la salud del presidente Hugo Chávez. Se espera que el canciller Nicolás Maduro viaje en cualquier momento desde La Habana hasta Caracas y a su llegada probablemente pudiera dar algún anuncio. En los medios periodísticos y en los corrillos políticos se aguarda que en el transcurso del día pueda haber alguna nueva información sobre el estado de salud real del presidente Hugo Chávez que continúa hospitalizado luego de 23 días de operado en La Habana. Porque además, Norberto, independientemente del ambiente de incertidumbre en los medios periodísticos, también la población venezolana vive una gran incertidumbre. No lo estábamos viendo aquí en algunas notas de prensa, hay mucha gente rezando por la recuperación del presidente. ¿Cómo está el ambiente social ahí en Venezuela? Bueno, el ambiente ha estado cargado de incertidumbre, como tú lo has dicho. Los seguidores del presidente Hugo Chávez que en la última elección presidencial mostraron ser más de 8 millones de personas han seguido con mucha preocupación el estado de salud y de alguna manera se han congregado en algunos sitios públicos como para elevar oraciones y fregarias por la salud del presidente Hugo Chávez. La oposición ha tomado con, digamos, mucha madurez esta situación por la que atraviesa el presidente Hugo Chávez y se ha mantenido al margen de algún tipo de comentarios pero sí se han mostrado muy firmes todos los voceros opositores en exigir que una junta médica de alguna manera establezca criterios técnicos sobre el estado de salud del presidente. Así están las cosas en medio de una gran población flotante que en estos momentos se dirige de regreso a sus diferentes lugares de destino puesto que las fiestas de Semprinas en la Navidad y el Año Nuevo generalmente son recibidos en sus lugares de origen entonces hay mucha gente viajando hacia Caracas o desde Caracas hacia el interior del país en estas circunstancias las zozobras sobre la salud presidencial han sido la nota dominante. Y no olvidar que el 10 de enero asume como presidente de la república en este nuevo periodo de reelección, ¿verdad? 10 de enero. Bueno, el 10 de enero es que tendrá que saber exactamente qué va a pasar. Los plazos se acortan, ya estamos a dos, faltan ocho días para que el presidente pueda decir que está en condiciones o no de asumir el nuevo periodo de gobierno de seis años. Si no, la constitución es clara. Hay que convocar elecciones en 30 días a partir del 10 de enero. Es decir, que a más tardar, el 10 de febrero deberían haberse realizado ya elecciones presidenciales nuevamente en caso de que efectivamente el presidente Hugo Chávez no pueda hacerse con sus responsabilidades de presidente electo. Muy bien, Norberto. Pues estaremos pendientes contigo a lo largo del día. Mil, mil gracias. Hasta allá está Caracas, en Venezuela. Un abrazo. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Y de Caracas nos vamos.